bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a estar viendo cómo cambiar el nombre de free fryer de la forma más económica que puedas sé que en el vídeo dice que es gratis pero te voy a enseñar cómo conseguirla lo más económico posible ya que hacerlo como lo hacemos tradicionalmente te costaría 390 diamantes un precio bastante elevado y bueno para conseguirlo de la manera más económica vas a ir a la opción de tienda y vas a ver que hay una opción que dice oferta del día y aquí el cambio de nombre saldrá en 49 diamantes lo único que tendrás que hacer es estar muy pendiente a las ofertas del día y así lo vas a conseguir súper económico y listo esta es la forma más sencilla de conseguir el cambio de nombre más económico si este vídeo te fue útil déjamelo saber en los comentarios no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima